En otras cosas, la Fiscalía de Quintana Roo clausuró esta tarde las instalaciones de este laboratorio en Cancún que hizo las pruebas a decenas de jóvenes argentinos que resultaron negativos a COVID-19 pero que al aterrizar en Argentina dieron positivo. Algunos de ellos, los menos, sí dieron positivo aquí y aún se encuentran en Cancún. La información de nuestro compañero Alejandro Sánchez. Elementos ministeriales clausuraron las instalaciones del laboratorio Marbú Salud localizadas al cruce de las avenidas del Sol y Bacalar del municipio Benito Juárez. Mi nombre es Eduardo, me encuentro en Argentina y tengo a mi hija con COVID en Cancún que fue por el viaje de Egresado. Algunos argentinos que recibieron pruebas con resultados positivos a COVID por parte de este laboratorio se encuentran todavía en el puerto. Es el caso de la hija de Eduardo Rabufetti que llegó con una delegación de 18 personas a Cancún el pasado 5 de marzo. Mi hija se encuentra bien, no tiene ningún síntoma, nunca tuvo fiebre, no perdió el olfato. Está perfecta, pero le salió positivo. La hija y nueve de sus compañeros de escuela, así como un padre de familia se mantienen aislados en el Hotel Moon Palace y tendrán que permanecer así durante al menos 14 días. Sé que pasa la médica, la revisa todos los días, le toma la presión, le toma la fiebre, le toma el oxígeno en sangre. En Argentina cada vez se reportan más casos de COVID entre estudiantes después del viaje de graduación a México. Después de unos días de que volví, perdí el gusto y el olfato, todavía no los tengo. De vez en cuando tengo tos, pero no es nada grave. Tengo estabos que es decongestionada, tengo mocos, fiebre no tuve. La joven cuenta que antes de tomar el vuelo de regreso, ella y varios de sus compañeros ya tenían síntomas. Sin embargo, dice, confiaron en los resultados negativos del laboratorio Marbú Salud. Todos creíamos que nos iba a dar positivo por los síntomas, muchos teníamos mocos, todos estábamos congestionados y que nos haya dado negativo fue raro, pero fue como buenísimo, así nos podíamos volver a nuestras casas. En Cancún, muchos jóvenes estudiantes de Argentina continúan disfrutando del ambiente de fiesta en la zona de Antros. El COVID es algo, yo ya lo pasé, ya lo tuve y no le tengo miedo, no es algo que me afectó tanto tampoco. Aparte no se puede pensar en COVID teniendo tantas fiestas. El cubrebocas, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo usan? Porque no tiene ningún sentido, es completamente, completamente, no es saludable para nada. Bueno, dicen no es saludable para nada el cubrebocas, evidentemente lo es, simplemente pues ahí ya decidieron que no lo van a utilizar. En todo caso, es difícil pensar que en esas condiciones pues sea sorprendente los contagios que se reportaron de los jóvenes argentinos que estuvieron en Cancún. Siguen siendo dos temas los importantes, entender qué fue lo que pasó con ese laboratorio y por supuesto saber de qué magnitud son realmente los contagios que se están viviendo allá en Cancún.